en la ciudad de Bucaramanga, también la crisis de la salud en esta o en otra ocasión afecta también a una bebé de tan solo cinco meses. La historia la tiene nuestra compañera María Ángel Marín. María Ángel, muy buenas tardes, cuéntenos dónde se registra esta situación de negligencia por parte de las EPS. Muy buenas tardes compañeros, así es, me encuentro en Ciudadela Oriente, en Girón. Hasta aquí han llegado las cámaras de Oriente Noticias para conocer de primera mano cuáles son las condiciones en las que vive la pequeña Elizabeth, una niña de cinco meses de nacida que requiere una cirugía urgente por parte de su EPS y aún no se la han dado. Todos los detalles en el siguiente informe. Todo empezó cuando el diagnóstico médico de la pequeña Elizabeth, a los tres días de haber nacido, arrojó una malformación de corazón que la dejaría en unidad de cuidados intensivos después de una larga batalla. No me la querían trasladar, decían que no, que no habían camas en ninguna UCI. Nosotros fuimos y averiguamos y nos dijeron que en la cardiovascular no la recibían. Pasaron los días y el clamor de esta madre fue suficiente en ese entonces para que Café Salud accediera a hacerle una cirugía de corazón a la pequeña Elizabeth y una colostomía. Me dijeron que tenía un control en un mes, pero no, de ahí a que, desde que salió no le han dado controles ni nada. La cardiovascular informó a la familia de esta pequeña que Café Salud debe realizar el copago para que pueda ser atendida y su estado de salud no recaiga. Pero hasta el momento, entre tutelas y desacatos, Café Salud informa que la persona encargada se encuentra de vacaciones. Ella estuvo en ECMO, que es el aparato que le colocan a las personas desahuciadas. Y el médico me dijo que lo más probable era que el corazón de la niña no aceptara que ese aparato pues tenía, pues le alargaba la vida, pero tampoco se podía dejarla mucho tiempo. La lucha de Pilar y de esta bebé en medio de la crisis de salud en la que vive el país continúa. Mientras tanto, seguiremos haciendo eco de situaciones de personas vulnerables que quieren levantar una voz de protesta a un sistema que parece no escuchar. Sin lugar a dudas, es una bebé que ama profundamente la vida. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de la información y a las declaraciones entregadas por parte de las autoridades competentes para mirar cuál será la ruta a seguir o el tratamiento que le salvará la vida a la pequeña Elizabeth. Esta es toda la información desde Girón. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!